...de que no hay suficientes test de COVID para la humanitaria. Dicen que ese es el motivo de la huelga anti-aflónico. Pero vamos a ver la huelga. ...de que la gente se ha enterado en el correo. Desde 165 de los médicos, de los cuales 30 estaban jubiladas. La gente estaba jubilada y que ha querido... ...y que han ido. ...y se ha reincorporado, pero ha empezado a jubilación mutua. ...y el presidente del colegio médico de Álava, ¿eh? ¿Están viendo el correo? Sí, ¿eh? ...de 60 y 60 años en el cuaderno. Pues si ya sabéis que con esa edad es bien, pero no es que han revuelto. ...y a colaborar y... ...y a colaborar artísticamente. ¿Qué te acuerdas? Hombre, eran los más... ...situación de arriesgo. ...ya. ...ya. Se supone que iba a llover antes, o no sé. Pues igual hay algo menos de gente, o no, si es parecido. Ya, José. No sé si dejarán, ¿eh, Javier? Porque no sé si dejarán después del lío que ha habido con los niños hoy, ¿no? ...ya está mirando un poco las puntitas de la gente... ...sí. ...mascarillas. Es que como las recomendaciones han dicho que solo en ciclos terror y mascarillas... ¿Solo? ¿En ciclos terror? No, han dicho que es recomendable, yo creo, ama. ...ya, ya. Pero también en principio podrían haber dicho que la mascarilla es muy útil, solo que no hay. Ya, pero por no reconocer eso... ...javier, desde el principio el Simón podría haber dicho que es recomendable, solo que no tenemos para todos. ...y por eso los niños, no tienen, no tienen... ...no tienen... ...no tienen... ...no tienen... ...no sé. ¿Por qué es mejor decir eso? ...de la categoría o sin pediatra decirlo. ...ya. Ya. 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 La novedad, hoy hay niños. ...y ahora está todo el mundo más o menos bien, porque hemos estado muy claustrados, y que los niños no tienen ninguno nada, ¿no? Pero de aquí a una semana ya veremos. A ver lo que pasa. A ver lo que pasa. A ver qué pasa. Hay que extremar las medidas. Sí. ¿Sabe que se vaya saliendo, precisamente, de las personas que se han ocupado, pueden tomar las medidas. Y la mascarilla, hay que empezar... ...y el café. Ah. Es que lo poco... Eso es la buena, no las cosas. ¿No? Y mantiene la distancia, ¿sabes? Pero como no se ha dicho claramente lo de la mascarilla, yo creo que es todo eso, Javier. Bueno, ya han traído, ya empieza a haber en las farmacias, por lo menos, ¿no? A un precio un poco disparatado algunas, pero bueno... El viernes. No, 8 euros. Las FP2 eran 7,98. 95 euros. Pero no tenían las quirúrgicas, oye. La de Yacuría, que era más barata. Bueno, quieren vender las otras. En vez de las de un euro, queda más margen. Las otras, sin el que o no, no tenemos ninguna. ¿No? Pero la gente... Ah, oyes lo de no aplausos. Ya. Silencio. Solo hay sanitarios porque no tienen... Todavía no tienen ni medios de protección, y GES de diagnóstico. Ya. Pues a mí no... Si soy sanitario en nombre del бор merits de protección me voy a mi casa, y me deluncie. ¿No? Que por favor la ciudadanía les añade desatomaly. Sí, era para hoy domingo, sí. No, en general. Hoy va a ser silencio. Madre mía. No sé cuál hoy. Es el día del silencio, a ver. La policía municipal. Sí, 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 había oído. Pero como es que no sabes quién lo convoca. Me ha parecido que era más... Agure. Venga, agure. Pues sí que hay el silencio ese. Aunque son las ocho y... Había menos gente fuera, ¿no? No sé. Igual sí. Las chicas no están cantando. Pero yo creo que sí están por ahí.